Saludos, pertenezco al equipo de trabajo de comunicación de Dianis Ortiz Soto. Si quieres recuperar la confianza de la otra persona, debes ser paciente. Este tipo de heridas son las que más difícilmente se cierran. Como puedes ver, la traición que puede llevar a cabo un amigo es la más dolorosa de todas, por las razones antes mencionadas. Lo único que se puede tener claro a este respecto es que en la medida de lo posible, conviene superar dicha traición y aprender de ella, no te sientas mal por sentir ira o tristeza. Es normal que, tras una traición, aparezcan estos sentimientos. La situación ha cambiado. Cuanto antes nos acostumbremos a la nueva situación, antes podremos recuperar el bienestar, la salud y la estabilidad mental. Deja de recrearte en la frustración y acepta la nueva realidad. Solo así podrás empezar a dar pasos por el nuevo camino. Es importante que, a lo largo de todo el proceso, seas sincero tanto contigo mismo como con la otra persona. De lo contrario, estarás escondiendo la realidad y no mejorarás. Por último, deberías perdonar a la otra persona. No por la otra persona, sino por ti mismo. Perdonar es una gran forma de liberar la carga que llevamos encima.